Música Soy José Miguel Esteve Esteve y soy el responsable del equipo de ingenieros de Vintex. Hemos desarrollado un sistema domótico en el que los pilares básicos son la localización indoor en la que podemos posicionar a una persona dentro de una sala y actuar en consecuencia. Entonces, si esa persona está dentro de la sala, pues lo que hacemos es, por ejemplo, ajustar la temperatura de toda la casa cogiendo la referencia de esa sala. O subir persianas, bajar persianas, encender luces, bajar luces. Ok. ¿Nos podéis explicar los módulos que ya tenéis desarrollado? ¿Tenéis el controlador principal? Pues vamos, aquí para el mercado americano lo que es el controlador principal se le llama el hub. El hub se conecta con la mayoría de hubs con la nube mediante wifi o mediante ethernet. Y todos los otros dispositivos se conectan mediante bluetooth 4.0 con nuestro hub. Ok. ¿Nos enseña los demás dispositivos? Por ejemplo, la cerradura. La cerradura. La cerradura podemos, o sea, se ha creado una aplicación en la que se le pueden dar permisos, invitar a personas para que tengan acceso a la entrada principal de nuestra vivienda, por ejemplo. ¿Y esta cerradura se puede adaptar a cualquier tipo de puerta? Esta cerradura se ha desarrollado exclusivamente para el mercado americano. Estamos desarrollando una cerradura para lo que es el mercado europeo, pero que estará lista para el IFA 2015. IFA 2015 en Berlín. Bueno, aquí podemos ver los dispositivos que son los que controlan las luces. O sea, este dispositivo convive con el sistema tradicional y podemos interactuar con nuestra aplicación, mandándole órdenes para apagar o encender el dispositivo. Luego, este otro sería para controlar lo que es la calefacción, actuaría como termostato. Este pequeño sería para la temperatura. ¿Es un sensor de temperatura? ¿Es un sensor de temperatura en Bluetooth? Sí, si todo lo que utilizamos Bluetooth, utilizamos el estándar Bluetooth 4.0, pero realmente hemos ingeniado, hemos desarrollado una serie de mejoras en las que conseguimos rangos más amplios y mediante HOPS podemos acceder a, podemos llegar a largas distancias. Este es para controlar los enchufes. ¿Hasta 16 amperios, no? Hasta 16 amperios es este modelo, pero perfectamente se podría poner un relé para más amperios. O sea, eso no sería problema. ¿Y este sería el sensor de temperatura en Bluetooth? Luego, este sería para detectar si está abierta o cerrada una puerta, en ambos sentidos. Y este es un sensor de vibración. Si nos rompen una ventana o lo que sea. Y luego tenemos también el módulo de persianas. Lo que pasa es que aquí para el mercado americano no hay persianas, o sea, se gastan stores. Entonces, pues trajimos vos un store. ¿Es decir, un orden de magnitud de precios? No, no se puede, hasta el 1 de abril no se puede hablar de precios, pero sí que van a estar para allá para todo el público. La idea es que pueda llegar a mayor... Si te digo, por ejemplo, que el controlador principal, un rango de precios 150-300 euros... No podría decirlo, no tengo. No podría decirlo. Bueno, pues esperaremos a mes de abril. Esperaremos a mes de abril. Bueno, muchísimas gracias.